... Robert Jocks Con la participación de Gary Graham Anne-Marie Johnson Paul Koslow Y Robert Sampson Han pasado 50 años desde el holocausto nuclear Que estuvo a punto de destruir la humanidad La guerra está ahora prohibida Las disputas territoriales entre las dos grandes alianzas Se deciden en combates cuerpo a cuerpo ¡Nene de probeta! ¡La pelea se terminó! No hasta que uno de los dos muera ¡En el entrenamiento! Es asombroso que estos tipos hayan llegado a este nivel No dejes que se enojen ¿Ella es una aspirante? Escuche que bien No es nada floja, ¿eh? Son buenos unos contra otros Pero nunca llegarán a ser jinetes Sí, el aspecto no es tan duro cuando uno mira bien Fría como un pez Pura probeta Una pena, ¿no? Aquiles Comandante Conway Quiero presentarles a la profesora Laplace Oh, usted es la que inventó a estos nenitos de probeta Me gustaría que olvidara esa frase Son tan humanos como ustedes Sin madres y padres Pérez humanos Diseñados genéticamente para ser los mejores luchadores El mercado agradecerá que cooperen durante su entrenamiento final Desde aquí supervisamos todo Vemos la batalla por esas pantallas Y controlamos el equipo ¿Alguna pregunta? Creí que el jinete controlaba todo desde su cabina Al robot sí, controla al robot Pero... Es un trabajo de equipo Pero podría, podría controlarlo Y perdería ¿Hay más preguntas? Veamos al muchacho A la izquierda Apriete el puño Vuelva a hacerlo, por favor Hay una diferencia de 1,38 La derecha siempre es más fuerte ¿Cómo fue la última vez? 1,28 1,28 Hay que constatar la interfase de tus cuantos, amigo Primero a la izquierda ¿Cuál quiera? Y aquí está Aquiles Héroe del mercado Ganador de 9 luchas continuas Trata de ser el primer hombre Además del legendario Tex Conway Que gana las 10 batallas obligatorias Hoy lucha por el territorio de Alaska Ni con minerales, petróleo, leña Y otros preciosos recursos naturales Teniendo Te voy a seguir Conexcente Fuego y destrucción Fuego y destrucción Buen bien comandante Como vieron Bravo 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 Brございます Enador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. ¿Puede haber un retraso mínimo en este láser derecho? ¿Arreglaron la circulación de la cadera? Sí, claro. ¿Podrías usarla para bailar? La usaré para aplastar. Fuego y destrucción. Fuego y destrucción.